¡Muy buenas a todos chavales y chavalas! Soy RomanBeruV2 Y bueno, vamos a empezar con los regates Con todos los regates, ¿vale? Desde el más cutrecillo Hasta el nivel más experto, ¿no? Vamos a ir aquí Donde pone juegos de habilidad Vamos a darle un golpe al joystick derecho Hacia la derecha Y vamos a ir aquí al campo de entrenamiento Pero antes vamos a ver Vamos a escoger, ¿vale? Y vamos a darle otro toque más para elegir jugador Vamos a coger un jugador como Piqué Que tiene dos estrellas en filigranas ¿Cómo podéis verlo? Bueno, un diesel joystick derecho hacia adentro Y luego con la ayuda del LLT vais cambiando las páginas Y veis que Piqué tiene dos estrellas en filigrana Después pondremos uno de tres estrellas Para hacer, lógicamente, los de tres estrellas Vamos a ir, por ejemplo, donde Neymar Que era el que yo tenía seleccionado anteriormente Veis que tiene cinco estrellas en filigranas Bueno, nosotros escogemos a Piqué Pulsamos A o X en Playstation Y nos vamos a, ahora sí, a campo de entrenamiento Bueno, decir que normalmente un jugador Tiene una estrella en filigrana cuando es portero Si no, lo normal es que tenga de dos en adelante Así es que vamos a empezar con los que tienen Con las filigranas de una estrella Que tan solo es uno, ¿vale? Vamos a pulsar LT o L2 Y vamos a dar pequeños toquecitos al RB o R1 ¿Vale? Y nos va a quedar de esta manera Ya digo que parece o puede parecer De hecho lo es, un poco soso, ¿no? Esta filigrana Pero más adelante veréis que se puede hacer Muchas cosas con esto Cosas vistosas, ¿vale? No digo efectivas, pero sí vistosas Con este tipo de filigrana, ¿vale? Bueno, esto es lo único que podéis hacer Con una estrella filigrana Así es que vamos a pasar a las de dos estrellas Y vamos a hacer una finta, ¿vale? Para hacer una finta vamos a necesitar El joystick derecho Y lo que vamos a hacer va a ser darle Golpes secos hacia el lado derecho Para hacer la finta hacia la derecha Ya veis que es como una especie de amago de salida, ¿vale? O vamos a darle al joystick derecho Golpes hacia la izquierda, ¿vale? Golpes secos, ¿eh? No mantenerlo pulsado que hará otra cosa, ¿vale? Y esto son fintas, ¿vale? Podéis hacerlo más rápido Hacia un lado y hacia el otro Y os hará este tipo de, ¿vale? Este tipo de finta, ¿vale? Vamos a otro regate La bicicleta Bueno, para la bicicleta Vamos a utilizar también el joystick derecho Y lo que vamos a hacer va a ser Empezando desde arriba, ¿vale? Vamos a darle un cuarto de vuelta Hacia el lado que queramos hacerla Por ejemplo Vamos a empezar Haciéndola hacia la derecha, ¿vale? De arriba Un cuarto de vuelta Y terminamos en la derecha Y nos hará Esta bicicleta Hacia el lado derecho Lo mismo ocurre Si lo queremos hacer hacia la izquierda Empezamos arriba Y terminamos En el lado izquierdo ¿Vale? Un cuarto de vuelta Y lo mismo que hemos hecho antes Con la finta, ¿vale? Empezamos arriba Le damos un cuarto de vuelta Hacia la derecha Y luego damos media vuelta Hasta acabar en la izquierda Media vuelta Hasta acabar en la derecha Siempre por el lado de arriba ¿Vale? Entonces nos quedaría algo así ¿Vale? Una bicicleta Pues como las que hacía Robinho ¿No? ¿Para qué nos puede servir esto? Bueno, es bastante útil ¿Vale? Porque el movimiento Nos va a funcionar A las mil maravillas Y veis como Esa salida que tiene Es mejor frente a un jugador ¿Eh? Pero os podéis ir del portero Tranquilamente Haciendo esa ¿Vale? Esa Esa finta Y además el portero En el momento justo En el que salís El portero se queda Un segundito clavado ¿Vale? Bueno, un segundito Menos, menos de un segundito ¿No? Pero ya veis ahí, ¿no? Como Podéis dejar al portero tirado Bueno, y eso es lo que sería La bicicleta Vamos a arrastrar el balón Bueno, para ello también El joystick derecho ¿Vale? Tan solo el joystick derecho Y lo que vamos a hacer Va a ser Bueno, pues Mantener pulsado El joystick derecho Hacia la derecha ¿Vale? Si queremos que Arrastre el balón A la derecha ¿Veis como lo arrastra? O hacia la izquierda Si queremos que lo arrastre Hacia la izquierda ¿Vale? Mantener el joystick derecho Hacia cualquiera de los dos lados Nos va a hacer Nos va a hacer eso ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues a mí me gusta mucho Bueno, vamos a ir Por el lado derecho mejor A mí me gusta mucho Cuando llego hacia el portero Fijaros como ¿Vale? Como le haces Uno Tan solo arrastras el balón Una vez ¿No? Lo mantienes un poquito ¿Vale? Y el portero Se queda Se queda un poco clavado No sé si lo Si apreciáis bien El detalle ¿No? De como De como el portero Lógicamente desde este lado Será bastante más difícil Porque habría que hacerlo Hacia ese lado Y bueno, bien Ha salido bien Lo digo por la pierna ¿Vale? Por un utilizar La pierna de apoyo Bueno, pues eso es Lo que sería Arrastrar el balón Y luego tenemos El arrastrar Hacia atrás El balón ¿Vale? Para ello vamos a mantener RB o R1 Pulsado Y al Y al LS O sea, el joystick Izquierdo ¿Vale? No al derecho Como hemos hecho hasta ahora Vamos a darle Un toquecito Hacia atrás ¿Vale? Y nos va a hacer Pues ya vais a ver ¿Vale? Ese Arrastrar el balón ¿Vale? Mantenemos RB o R1 Y al joystick izquierdo Le damos un toque Hacia atrás Y bueno, pues se va a ir Va a ir echándose Hacia atrás ¿Vale? El jugador Bueno, pues estos son Lo que se refiere a Regates y filigranas Pero También están los amagos ¿Vale? Amagos Que vamos a ir a ver Ahora mismo Bueno, y empezamos Con este amago Que me habéis preguntado Muchas veces Cómo se hace ¿No? Un sombrerito ¿Vale? Es un sombrerito Ya veis Os lo muestro Ahí en los mandos De todas formas Decir que esto Lo podéis hacer Con cualquier jugador ¿Vale? Incluso con el portero Una estrella Os hace falta Y fijaros Se trata de Darle al joystick Derecho Un golpe Hacia la espalda Del jugador En el momento En el momento exacto ¿Vale? Que suele ser Cuando el balón Está a la altura De la cabeza A la altura De la tripa Del jugador Más o menos ¿Vale? Esto es un poquito Ya veis que os hace Ese sombrerito No tenéis por qué Levantar vosotros El balón ¿Vale? El pase puede venir De un compañero Bueno y estos Amagos que os voy a enseñar Ahora Os recomiendo Que lo hagáis Para Xbox Pulsar X más A Para Playstation Pulsar cuadrado Más X ¿Por qué? Pues porque Os va a valer Para todo el campo Y con cualquier jugador ¿Vale? Si lo También podéis hacerlo En el campo contrario ¿Vale? Siempre que lo hagáis En el campo contrario Podéis hacerlo Pulsando B más A En Xbox O Círculo más X En Playstation Si el jugador Tiene dos estrellas ¿Vale? O más Podéis hacer Darle dos toques Hacia un lado Oblicuo ¿Vale? O sea Por ejemplo Sería así ¿Vale? Le dais dos toques Al jugador ¿Veis? Y os hace Os hace ese amago ¿Vale? Dos toques Y os hace ese amago Pero ya digo Podéis hacerlo Pulsando B más A ¿Vale? Y os haría Bueno pues esta serie de Regantes Echando para un lado Y para el otro Hasta bueno Pues despistar al portero Al rival O lo que O lo que fuera ¿No? Más cositas ¿Qué podéis hacer? Pues con una sola estrella Filigrana Podéis hacer Algo como esto Mantenemos pulsado RBVR1 Y veis Como hace Ese amago ¿No? De cuando voy a salir ¿No? Cuando voy a salir Cuando voy a salir Bueno pues Voy a salir Ahora Y dejamos tirado Al rival O al portero Bueno pues vamos a aprender A pararnos en seco Para ello Fijaros que botón Hay que pulsar ¿Vale? Es por no decirlo De los dos Que si no No me da tiempo Ya veis ¿No? Pero si vamos Digamos de espaldas Hacia el portero Y pulsamos ese botón Veis que se nos da la vuelta Para ello ¿Cuál hay que pulsar? Pues este otro ¿Vale? ¿Veis? Como se para Dado La vuelta ¿Vale? De parar O sea Al sentido de hacer Que vamos Porque si lo volvemos A tocar Pues ya veis que Automáticamente Se va a dar la vuelta Al jugador ¿Para qué nos puede venir bien? No sé Pues fijaros Igual es un poco chorrada Pero mira Para hacer una chilena Siempre viene bien Poder pararte ¿Vale? De espaldas A la portería Bueno pues yo creo Que esto es todo Lo que se puede hacer No sé si me he dejado algo ¿Vale? Pero bueno En siguientes episodios Podremos ver Si me he dejado algo Lo explicaré ¿Vale? Así es que Estad atentos al canal Porque en próximos episodios Os mostraré Los de 3 Los de 4 Los de 5 Estrellas en filigranas Malabarismos Cosas un tanto especiales Cosas incluso Que ni siquiera vienen En los manuales del juego Bueno Esto es lo que hay Espero que os haya gustado Como siempre Ahora mismo Os dejo Con unos Un poquito de musiquita Y unos ejemplos De pues para que veáis Como Pues como utilizar Estos regates ¿No? O como los utilizo yo Y nada más chavales Ya sabéis Like Favoritos Si os gustó Comentar Si tenéis alguna duda Lo que sea Intentar resolverla Y nos vemos En el siguiente capítulo Que espero que sea pronto Un saludito Y adiós Adiós Dremember V2 Te da clases magistrales Si quieres aprender Este canal Si que vale Si ves que quieres Solo tienes No te frenes Mira nene Porque vienes Y sostienes De mi estilo Se mantiene Ya lo ves Esto es así Es lo que hay En serio De FIFA Fijo Es el mejor canal Podrás ver Todos sus goles Por online Y encima Los ves Mientras te hace un tutorial Análisis de juego Experto en fútbol Ya lo ves Eres bueno al FIFA Tú lo flipas No mejor que él Si vienes a este sitio Aquí vienes a aprender Tutoriales REM Esto experimenta el top 10 Yeah Lo hacemos fuerte Son tutoriales Tú te va de REM Es bueno siempre Si no lo ves Yo lo sé Eres impertinente Buscar ayuda Tienes dudas Él te la resuelve Te enseñará a moverte Como el gran Casillas Si hablamos de FIFA El REM Siempre te la enviña Cristiano Ronaldo Sabéis Tiene la espaldiña Pues él innova más Él inventó la REM En viña La clase de Zidane Al hacer una ruleta Si le jodes Como Materazzi Un cabezazo Y te arrepienta Todos sabéis Está claro REM Representa Con sus tutoriales Seguirá superando sus metas Te golpea hasta el alma Como Pepe Nunca falla Jugando con Rogerio Zen Y pues marca gol de falta Y entonces lo ha empezado No ha sacado todas sus cartas En dos añitos en Youtube Es normal que lo parta Es normal que lo parta como club Maradona Futreo como Paco Gento Como Torres o Raúl En sus mejores tiempos Como el Real Madrid Jugando a contrariento Como el Tiki Taka El Barça Te deja sin aliento Se curra a todos los vídeos Se supera hasta con creces Es un tío 10 Eso lo sabe toda la gente Mi agradecimiento Queda en folio plasmado Todo lo que me ha ayudado Esto es lo que se merece Te cuento hermano Que REM Es como un ciclón A ver que nos depara En la nueva generación Te digo en serio Que buenos vídeos ya se rifan Te lo resumo en dos palabras Tutoriales y FIFA Alguna que otra vez Se ha animado a rapear Y lo digo en serio No lo hace nada mal Pero porfa REM No me hagas la competencia Porque como ya haga tutoriales Igual te dejo en evidencia Que no, que no, que no Que era broma Él me ha enseñado desde siempre A ser buena persona Y no le hago la pelota En serio digo lo que hay Siempre me ayudaba Comentaba Y me dejaba un like Espérate Yo le tengo mucho aprecio Haberle conocido Para mi es un privilegio Lo digo en serio Este tío es como Dios Representa fútbol Tutoriales Él es el mejor